Y bueno, cuando me llamaron dije, sí, vamos, y viste como soy yo, que soy media... y todo el equipo atrás, dijimos, vamos, y bueno, era simplemente poder ayudarlos porque se realizó permacultura en este lugar, una bioconstrucción, y bueno, se les derrumbó la mayoría de su construcción día que estuvo acá, y bueno, me pidieron ayuda a ver cómo podían restaurar ciertas cosas, y bueno, lo que estamos haciendo, las esquinas, poner el cartón con cemento, poner mosaico, el techo, como están invitando los chicos, unimos la nafta con el espuma plá, que es tan tóxico, y vamos a proteger, hacer un plastificado, usando ruedas vamos a hacer bancos, y las mesas, y bueno, una actividad enorme, mosaicos, reciclar cubiertas, pintadas de pared, utilizar justamente la protección del plastificado, porque no es barmí, es un plastificado. Recordamos que este trabajo que ustedes desarrollan, que reciclarte desarrolla, no tiene ningún costo para la institución. No, no tenemos ningún costo, ahora se vive acá en lo que es en este lugar, pero hace poquito fuimos a una escuelita en Progreso, también una escuelita Sarandí, una escuelita, bueno, hay muchas escuelas que nos sumamos y hacemos actividades de estas que son tan lindas, y bueno, sin ningún costo, justamente. ¿Cuántos integran Reciclarte? ¿Cuántas personas? Reciclarte, en este momento, me entran en la camioneta nueve, pero a veces... Son más. Son más. Son doce o trece mujeres de la ciudad y del interior. Por ejemplo, hay tres hoy de Berrondo.